El ministro de Seguridad Benito Lara dijo hoy que existen varios puntos de coincidencia con la propuesta que ha formulado la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP para combatir en forma más eficaz la inseguridad en el país. Nosotros tuvimos una reunión con ANEP. Las medidas de seguridad propuestas por la empresa privada ya están en manos del gobierno. Este día el ministro de Seguridad Benito Lara brindó su opinión sobre estas. Hay mucha coincidencia como de la visión que ellos tienen a la visión que nosotros tenemos. Serán discutidas en mesas técnicas. Sin embargo, desde ya se menciona cuáles son los puntos comunes entre el gobierno y la empresa privada. Por ejemplo, coinciden ellos en el tema de la importancia de la inteligencia, de la investigación, de que debemos de actuar de manera integral, no de manera unilateral. El funcionario de Seguridad confirmó que las propuestas de la ANEP serán tomadas en cuenta para el desarrollo de la política de seguridad en la que están trabajando. Vamos a tomar en cuenta propuestas de ANEP como de cualquier otra institución. Mire, yo no le podría decir exactamente en este momento. El punto es que la ANEP lo que nos hizo fue un planteamiento donde había mucha coincidencia con alguna propuesta nuestra de enfoque, de cómo abordar el punto. Pero mientras llega el momento de que se lance la política nacional de seguridad, el ministro confirmó que están llevando a cabo diferentes acciones para contrarrestar los delitos contra la población. De un despliegue en la capital, muy pronto lo vamos a anunciar y lo vamos a dar a conocer a toda la prensa en qué va a consistir ese despliegue. Precisamente para contrarrestar este tipo de acciones que están haciendo algunos, tratando de amedrentar a la gente que vive en sus propias habitaciones. El ministro Lara no brindó fecha de cuándo llevarán a cabo las diferentes acciones en el tema de seguridad. José Eduardo Sánchez para Tele2.